vamos a comenzar con nuestro corrector de estudio vamos a empezar a iluminar esta zona vamos a aplicar nuestro corrector con esta espejita vamos a comenzar en forma de triángulo vertido vamos difuminando con nuestra paleta nuestra paleta de estudio vamos a sellar con nuestro color compacto vamos a sellar el corrector para evitar que se formen un pliegue vamos a acumular nuevamente la paleta y vamos a con esta brochita en forma angular vamos a contornear nuestro rostro vamos a contornear como ven en la imagen entonces yo siempre trato de concentrar el producto el producto en la línea y en la línea y vamos bajando y terminando para que se vea mucho más natural vamos a ir concentrando el producto y se han venido ustedes construyendo lo que quieren lograr no, no hay problema vamos a ocultar nuestra paleta que no queremos, obviamente ocultamos esta zona para que se vea mucho más estética entonces, ustedes saben el control es como un musgo en forma de 3 entonces, como ustedes saben les ven a las 5 los pómagos y la paleta ok entonces, difuminamos ahí pueden ver como se esta mirando este hermoso efecto ok, continuamos vamos con nuestro rubor con rubor es un rubor eh, corralito así que vamos a difuminar también desde ehm le ponen los cachetes pero hacia atrás ok hacia el contorno difumínalo siempre con la monura nunca lo concentran tanto en en los en los cachetitos porque se usan con forma de payasito entonces siempre difumínalo para que quede un acabado natural ahora y por último pero no menos importante el iluminador vamos acá con nuestra brocha de abanico el iluminador también pueden construir en ustedes el efecto no hay problema vamos aquí estoy construyendo más o menos el efecto que yo quiero y ahí pueden ver que bonito la luz se ve el que iluminó es un color un color un color un color doradito así que me gusta mucho siento que también va mucho con el color de cabello entonces ahí pueden ver estoy aplicando de a pocos el iluminador aplicando siempre de a pocos hasta lograr el efecto deseado lo aplicamos también debajo de las cejas lo aplicamos también debajo de las cejas ya saben que mejor iluminar esta zona bien aplicamos en el medio entorno en el arco de cupido y terminamos de casi el video espero que les haya gustado mucho de darme un like y seguidme en las redes sociales y nos vemos en el próximo video hasta la próxima y